¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Descontroland 2.0 Y estamos aquí con el siempre mareado, muerto y rostizado Rizzer Beck ¿Cómo estás, Rizzer? Y constructor, muchachos, mineros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos sean a Descontroland, un capítulo, Bicilon, que pinta para muy bueno ¡Diles qué vamos a hacer! Un capítulo que pinta... Es que no, Rizzer, es que no O pinta para muy bueno, o pinta para muy malo O sea, y hay un 50-50 ¿Saben por qué, señores? ¿Saben por qué? Así es Así es, señores El día de hoy nos vamos a enfrentar al Wither ¿Con qué herramientas? Pues con mucho valor Y rezándole a Kamisama A ver si nos ayuda Y con ganitas Ya llevo las tres cabezas de Wither Bueno, pase A ese Wither le traemos más ganas Más ganas de matarle Y un niño de 14 años a supermodelo ¿Qué? ¿Y sabes por qué le tenemos tantas ganas? ¿Por qué él nos va a dar el faro? Así es, el faro que vamos a poner aquí adentro, muchachos Sí, va a salir hasta el cielo Un faro que va a salir de aquí hasta el cielo Estaría chido ponerlo en lugar de la lava, ¿eh? ¿Está aquí? ¿En lugar de la lava? Ajá Ah, que la lava que está arriba de la fuente Ah, sí, sí, sí Sí, ponerlo en el centro de Villaterra Para que salga la luz hasta fuera de la ciudad ¿Y así nos perderíamos de Epsilon? Pues no, porque veríamos el faro desde muy lejos Pero pues obviamente según la... La... ¿Qué tan lejos estemos? Un chonks y eso, ¿no? Sí, según qué tantos chonks tengamos Que los tenemos al máximo Pero aún así no nos alcanzan... No jala Mucho que digamos No jala Ahorita lo que tenemos que hacer son unas preparaciones Llevamos tres cabezas de Wither Es una de las cosas principales que vamos a necesitar el día de hoy Ese glu 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 que acaban de escuchar Son las pociones que se acaban de crear Bueno, pociones raras Ahora le ponemos a esto polvo de Blaze Para que se convierta en una bonita poción de fuerza Y en vez de ponerle Redstone Le vamos a poner polvo de piedra brillante Para que en vez de que se convierta en una poción de fuerza 1 de 8 minutos Se convierta en una poción de fuerza 2 de un minuto y medio Si es un minuto y medio, ¿no? ¿Qué onda? Epsilon Mira Diga, joven, diga Que le rompamos en su jeta O que él no la rompa en menos de un minuto Se va a decidir En fin, eso te lo digo Te lo firmo, carnal Yo te lo dije en el capítulo pasado Tenemos menos de dos minutos para derrotarlo Antes de que se acabe la poción de un minuto y medio Va a pasar una de dos cosas ¿Nos morimos nosotros? ¿O se muere el Wither? Aunque podría haber una tercera, ¿sabes? Podría haber una tercera opción Esto va a ser como en tus controles, en el primero Nos vamos a morir Ah, no es cierto Yo creo que le vamos a ver en su mauser bien rápido Yo también, yo también Es que en realidad no es complicado matar a Lu Ah, caray, ¿qué estoy haciendo? No, no, no Luego somos dos Vamos a hacer la chacalona ¿Le vas a hacer la chacachaca? Le voy a hacer la... La destrozacar a 5000 Caray, ¿qué hice? Dejé las cabezas de Wither Ahí tenemos polvo de Blaze Le vas a hacer la... La Nelson Le voy a hacer la 360 Al DF4, ¿a poco se oyó, men? Le vas a hacer el cascanueces El cascanueces directo O las tres del barrio El cascanueces invertido Si lo nací de... Los que... Para los que no sepan ¿Qué es el cascanueces Si las tres del barrio son... Cuéntales, cuéntales Unas cosas bien manchadas Que les hacíamos al... Una novatada Que les hacíamos a los de primero Cuando estábamos en la secundaria Pero... Conociendo a Riser Seguramente él era de los que Les hacían la novatada Yo no De hecho Yo no hacía Ni dejaba que me hicieran Yo era muy tranquilo Pero sí Llegué a haber uno que otro Que le hacía la ley del poste ¿Sabes cuál es esa? Sí Ese es el cascanueces también Ese es el cascanueces El cascanueces 360 Les abrían las piernas Muchachos Los cargaban Y los abriendo las piernas Cada uno se agarraba una pierna Y corrían hacia un poste Y sus piernas quedaban en el poste Abriendo sus pequeñas nueces Que buen chavos Y si era el cascanueces, señores Y las tres del barrio Si mal no recuerdo Las tres del barrio Era Que Te tiraban en el suelo Y te agarraban a patines Algo así No me acuerdo La verdad Eso es de la mala salvatrucha Los Quien se cuantos minutos De la muerte, men No, había uno Que era las tres del barrio Y era También así Te agarraban a patines No, no, no Pues en qué barrios andabas Miercilon Las tres del barrio Rizel Las tres del barrio No, no, no Miercilon Salvatrucha Salvatruchas Las tres del barrio No, no, no Esa me la fumo ahorita Vato No, esa déjala Esa no la utilices A menos de que estés a punto de morir Y si estás a punto de morir Te la chutas Si no Olvídalo Ni se te ocurra Esa me la fumo ahorita Vato Esa me la fumo ahorita Vato ¿Nunca viste sangre por sangre? Hablando de cholesques Debes de verla Sangre por sangre Así es No Fíjate que nunca la vi Pero O sea Si la he visto Pero Nunca Si, si Si la has escuchado Ella Si la he visto En la televisión Pero nunca la he visto De principio a fin ¿Me entiendes? O sea Si me preguntas Por la trama La verdad No tengo Ni la menor idea De cuál es la trama Yo nada más Veía a los cholos Enfierrándose Que pues Creo que te equivocaste De canal Yopsilon Poción de regeneración Muy bien Poción de regeneración Ahora Ponemos Redstone Y eso sería todo Creo que con esto Ya los preparativos Quedarían Más que preparados La verdad Yo confío En que no vamos a necesitar Más que la poción De fuerza 2 Y se acabó Pero no sabemos Que tanto estén Los chutes Del Wither En sus explosiones No creo que bajen mucho Ya que tenemos Armadura de diamante Y menos yo Que tengo un petito Con Con Resistencia de explosiones Tengo protección Contra explosiones Uno en este petito Así que Epsilon No hay bronquita Rizer No hay bronquita Échele Epsilon Ahí está su poción Vámonos Está su poción Simón ¿Estás listo? Primero las damas Pásele joven ¿Estás listo? Claro Vámonos ¿Estás listo? ¿Estás listo no? Sí Primero las damas Pásale ¿Y si me llevo los perros? Oye ¿Ya llevas la arena de almas? Si nos llevamos unos perros No No manches Pobres guatos Oye ¿Llevas la arena de almas? Nada Pobres perritos No fueron hechos Para pelear Llevo Llevo pollos Men yo Yo necesito Más comida La verdad Qué bueno que me recuerdas Oye Ven 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 ¿Qué onda? Mis papas ¿Tú te llevaste mis papas? Las agarré Limpié los hornos Para poner más cosas A ver Vámonos pues ¿Si llevas la arena? ¿Si llevas la arena de almas? Llevo todo Riser Llevo todo Señores Este es el momento De la verdad Hoy Vamos a conquistar Pues No una dungeon Pero hoy vamos a conquistar A otro de los jefes Lo vamos a violar Y le vamos a enseñar De qué lado Másca la iguana Másca la iguana ¿Qué lado másca la iguana? ¿Quién inventó ese dicho Y qué significa? ¿Lo sabes? Pues no sé Número uno ¿Quién lo inventó? Número dos ¿Qué carajo significa? ¿De qué lado másca la iguana? Oye No vamos bien No es por aquí el agujero ¿Seguro? Vente No No es por aquí Riser Es aquí al lado Oh es cierto Este es mi bebé El silón es mi creación Es por este lado Y luego de aquí es A la derecha No, no, no A la derecha Oye pues si nos alejamos bastante Qué bueno porque No sabemos lo que nos espera La verdad Así es Así es mi chavo del ocho Bajémosle Bajémosle Sí me la rifé Bajemos Dime la rifé Ni pa' qué Hasta No, pues siempre Si le avanzamos En el capítulo de Riser Estuvimos haciendo Todo este show Para Encerrar al Wither En un lugar Donde no salgan Sacrificados animalitos Porque luego Riser llora Claro Y donde no salga perjudicada Tampoco nuestra Nuestra aldea Nuestra casa Y nuestra integridad Sí porque Nos ha costado Nos ha costado trabajo Riser Como para que nos destruya Un Wither en un ratito Ahí va Está puesta La arena de almas ¿Listo? Cuenta para fregarnos Las pociones ¿Estás listo Riser? Sí A ver Fuerza 2 Fuerza 2 ¿El barquito? ¿Yo para qué carajo Quiero un barquito? Fuerza tomada Regeneración Tomada ¿Listo? ¿Ya te las tomaste? ¡Ay, Ocilón! Sí Ahí va, ahí va Ahí va Tranquilo Todavía no hay necesidad De golpearlo Riser Todavía no hay necesidad Ok Vamos a poner esto por acá Hasta que se le cargue la vida O sea, ahí ¡Ay, cabrón! ¡Murió Riser! ¡Murió Riser! ¡Qué perro! ¿Qué pasó? ¡No más! ¡Ahora, señores! ¿Qué pedo, güey? ¡Pero si solo explotó! Oye, no Oye, no ¿Qué pasó? Yo no disfruté nada ¡Ah! Es que cuando sale, explota ¡Elsilor! Cuando respawné, explota ¡Ay! Es que no tenía resistencia Contra explosiones No, no, no Pero cuando respawné, explota ¿Me estoy preguntando? Me estoy matando Eh, sí explota Pero Te torsó de volar ¿Qué hiciste para atrás? Eh, no A mí también me tocó la explosión Pero no me alcanzó a bajar tanto Como a ti No, no Pues a mí sí me hizo Un chamacón Ya tiene mitad de vida A lo mejor llego a conocerlo ¿Sí? A ver si nada ¿Cómo estás, amigo? Habitante de la planeta gamer Oye, es inmune a las flechas ya ¿Qué? Ya es inmune a las flechas Este desgraciado Ya no le hacen nada Ah, no No es cierto No, sí Ya se puso su escudo Ok No se puede darle con flechas ahorita Así que veré ¡Hola, amigo! Si puedo chutarme La de regeneración Ay Ya no me pegó tanto Solo esa primera es Y voy, y voy Y voy, y voy, y voy Voy, voy 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 Ah, joder, su madre No me bajan nada No me bajan nada Regeneración 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 Ah No Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Chútatelo, chútatelo, chútatelo Yo vine aquí a hacer bola, güey Sí, ya me di cuenta Le andaba hablando con el pico, men Las tres del barrio, las tres del barrio, men Yo como pude ahí Órale, güey Órale, hijo de p*** ¿Por qué? A puño pelón Hacía el riso Ándale, ándale Una bola de cholos aquí encerrando Por aquí está mi armadura, vato Sí, ahí están tus botas Ahí están tus botas Yo tengo aquí tu peto Tengo tu espada Nada más Sí, pues lo único que me falta No tenía casco de diamante Ok, ahí te va ¿Sabes qué? Cuando venía desnudo Sí, cuando venía desnudo No, no me ha llegado el peto Cuando venía desnudo No me pegó tanto Más que tres corazones Se me hace que el rollo Fue nada más esa primera explosión ¿La primera explosión? Te comió Oye Te comió la primera explosión Es que literal Yo estaba enfrente de él Dándole espadazos En lugar de haber sabido eso Pues por eso te dije Todavía no, riser Todavía no Espérate que se le cargue la vida Órale, güey Órale Órale, tómalo El riser todavía no invocaba al Wither Ya se había tomado la poción De resistencia De regeneración De fuerza y regeneración O sea Hay una poción de fuerza Y de regeneración Desperdiciadas A lo épico ¿Conseguiste la manzana mía? Sí, aquí la tengo Sí, aquí tengo la manzana Vámonos ¿Cuánta experiencia te dio? Pues no mucha El Wither en realidad No da mucha experiencia El que da un resto Es el dragón El Wither no da casi nada ¡Señores! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado, tíos! ¡Lo hemos logrado, tío! Yo que sabía Que el Valt Te iba a tronar a la primera Pues yo pensé Que sabías ¡Wey! Es la primera vez Que yo venía a matar Esta cosa Mira, yo pensé Que lo sabías No, pues Como me dijiste Que te pasaste Una serie de Minecraft De volada Y en difícil Y no sé qué No, pero es que Pues ya lo ha de ver Ya lo sabría El Reaser, tal vez No, pues es que Me mató su nacimiento ¡Ah! Toda la placenta En la cara Dame mi peto Me mató su placenta explosiva ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me mató en un rato ¿Sabes cuándo? ¿A qué hora empecé a sospechar Que no sabías que explotaba? ¿Cuándo? Cuando todavía no lo invocaba Y ya te estabas chutando Las posiciones ¿Y por qué no me dijiste, mal amigo? ¡Te dije! Todavía no le pegues Espérate a que se cargue la La sangre Y en ese momento ¡Pum! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay, amigo! Dame consuelo Acuéstate conmigo Yo estaba feliz Porque tenía 27 ¡Ja, ja, ja! Oye, sí es cierto Rizer acababa de conseguir En el capítulo pasado 27 niveles y Chin, chin Chin, chin Los 27 niveles Ni modo, Rizer Así pasa a veces en la vida Y uno tiene que aceptar Las cosas como vengan Como tus compas Tus amigos Como vengan No te dicen Lo que es obvio Porque tú No has jugado 10 mil horas Al Minecraft Y encima tengo moquitos Y encima tengo moquitos Cuando los amigos No te dicen nada ¡Ay, carajo! ¡Ah! Hijo de su madre Con que no se haya Trozado a la negra No sé Pero creo que tus perros Venían a quererme matar a mí Pero ya no ¡Ja, ja! Ok ¡Ehm! ¡Otro creeper! ¡Otro, otro, otro! ¡Perritos menos, perritos menos! ¡Se están masacrando a todos, Rizer! ¡A todos! ¡Ah, no! ¡Oh! Apenas se alcancé Apenas se alcancé a chutármelo Negrita Negrita estaba sentada por acá Creo que el que se murió fue Nasus Aquí está Negrita Comienzo a sospechar Que el que se murió fue Nasus ¡Qué moneta, mi negrita! ¡Suénenselo! ¡Vientos, perros! ¡Vientos! Así se hacen las cosas Aquí en el barrio Así se hace ¡Ya cállate, Wither! Digo, Enderman Ya cállate Se sigue lamentando Todavía después de media hora De que lo matamos No puede ser posible ¡Vamos a tapar aquí! ¡Nosotros, hermanos! Vamos a tapar esta zona Así Oye, ¿ya viste? ¿Has visto Sword Art Online? Ah, sí, la primera ¿Sabiste que salió una película? Sí Bueno, aquí en México Creo apenas se va a estrenar El 11 y el 12, creo, de marzo No, ya se estrenó ¿Sí? Aquí en Durango ya está Yo me metí a la página Y decía que el 11 y el 12 No sé Bueno, aquí en Durango ya está Ok, ya está sellado esto Ya nada más hay que esperar A que nazcan las plantitas Y nos acabamos de echar Al Wither Reaser Pues te lo echaste, güey Bueno, me lo eché Te lo echaste Y el Reaser Y el Wither se echó al Reaser Y al rato llega con un chamaco Tú te vas a hacer cargo A ver, ¿y estos perros qué onda? A ver, lárguense de aquí Ese perro es tuyo El otro es de hasta adelante A ver, ustedes Vénganse para acá Que estorban en la mesa de crafteo Creo yo, según yo Esto se hace de esta manera No ¿Tienes alguna idea De cómo se hace el faro Con la estrella del Wither? La verdad es que no Pero deja Checo A ver Voy a ponerla por lo mientras Aquí ¡Ah, qué bonito! Por fin tenemos un trofeo, Reaser Porque del otro No nos trajimos trofeo ¿Qué trofeo trajimos? Nada más los bloques de oro Pero... Pero así algo Algo que puedas decir Tengo la cabeza del pescado O su ojo Se crafteó de la siguiente manera En el centro la estrella Ajá En la parte de abajo Tres de... De la cosa esta De lava con agua ¿Cómo se llama? Con la que es el portal Al infierno Obsidiana Obsidiana Y el resto son cristales Oh, no Pues entonces No tenemos obsidiana Entonces habrá Habrá que ir por el Me voy a llevar el pico de diamante Que está aquí Vamos a llevarnos el pico de diamante Para quitar obsidiana Y... Y poder... A ver Entonces son tres de obsidiana En la parte de abajo La estrella en medio ¿Y luego qué más? Y los restos de cristal Ajá Ok Entonces nada más necesitamos Los tres de obsidiana Y ya quedaría listo ¿No? Prácticamente es lo que nos hace falta Sí es Oye Epsilon Te conté que llevaba el pico Cuando me mataron Oh ¿Y no lo traes ya? Pues lo... ¿No lo recogiste? Yo no lo recogí ¿Ya no lo traes contigo? No... No me digas eso Rizzer Porque entonces Sí ya valió Cake Búsquele Búsquele ¿No lo traes ahí en serio? No yo no lo traigo Neta De verdad De verdad que yo no lo traigo Te lo digo Te lo digo en serio Yo no lo traigo Pero pues... ¿Al verde? Ni modo No en serio no lo traigo Ni modo Pues sí Habrá que conseguir otro Habrá que conseguir otro de esos Entonces Pues la última vez No nos tardamos demasiado En conseguirlo Igual ahorita lo consigo La primera Igual eso no es mucho choro Pero sí lo vamos a necesitar Para poder conseguir más diamante Igual no estaría de más Que fueras a darte una vuelta A ver si no se quedó Rizzer Pues voy a checar Pero no creo Pero voy Chequele Chequele Nomás no me eches sus nalgas encima Por favor Échate la chuta Y paso y... ¡Ah! ¡Te la creíste, güey! ¡Ah! Ese cochino Rizzer Ese cochino Rizzer A ver No, es que en serio Yo no lo traigo el pico ¿Y no lo guardaste? ¿Nadie lo guardó? No, aquí el único que está Es el de toque de seda Ni modo Ni modo, señores Se ha perdido el pico De fortuna Es una lástima ¿Qué opinas de eso, Candy? Es una lástima Aquí está ya el faro hecho Ahora lo único que necesitamos Para echar a andar nuestro farito Es un montón de bloques De... Lo que sea Vamos a hacer Bloques de lo que sea Bloques de lo que sea Llevo 7 Llevo 14 Llevo... 21 21 21 bloquesasos, Rizzer No puedo creerlo Que haya hecho tantos bloques Sin esfuerzo 23 Bueno, con esos Con esos creo que ya lo hacemos ¿No lo pudo haber destruido el WIDA? Sí Con una explosión Si le dio al pico Con una explosión Lo destruyó ¡Uy! Oye, qué rollo Lo escuché hasta acá abajo Sí Se pasan de lanza Con esos rayos ¿Qué pasó? Mojang Antes eras chévere A ver, vamos a poner... ¿Entonces quitamos la fuente? Que se vaya y deja el farito ¿Estás seguro? ¿No se ve bonita la fuente? El faro de aquí al cielo, Epsilon Ok, ok, ok Vamos a quitar Vamos a... Es que ilumina bastante la... La fuente... La de esta de lava, ¿eh? Pero igual... ¡Bandera del amor! Igual podríamos checar si el... Si el faro también alumbra Y si alumbra... Si alumbra, Epsilon Tú confía A ver, voy a hacer lo siguiente Primero me voy a bajar Y voy a poner el faro A ver si alumbra Si alumbra, pues sale Quitamos la fuente del lava Si no, la tendremos que dejar Porque es la que impide Que spawneen cosas Aunque últimamente no ha funcionado Muy bien que digamos Últimamente no ha hecho su trabajo Muy bien que digamos, ¿sabes? Ponemos esto Así Y ponemos esto Según yo Según yo Si funcionaba con bloques de hierro Pero empiezo a sospechar que no A ver ¿De qué tienen que ser? De diamante Creo Pero según yo Funcionaba también con los de hierro Ah, si funciona Si, si, si funciona Rizer ¡Ay, mira! Ya salió Ya salió Rizer Y ahorita Con lo que tiene Nos está dando Prisa minera O sea, velocidad al minar Y velocidad de movimiento ¿Tienes velocidad de movimiento? No la siento tanto ¡Qué paro! No nos está dando nada Se supone que debería darnos cosas No me está dando nada ¿Te está dando algún efecto a ti? No A mí no me está dando nada A ver, lo voy a quitar ¡Ah, tu llama está afuera! ¿Afuera de dónde? ¿De la casa? Aquí, sí ¿De Villaterra? La van a matar ¿Qué onda? Sí, sí, sí ¿Qué onda? No se pase de lanza mi llamita No se pase A ver, vamos a hacer Esto Está muriendo la llamita Así Así Uf, nos faltan bloques Rizer Nos faltan bloques ¿De qué? De todo Bloques de todo Es que se necesitan bastantes, eh Créeme que sí son muchos bloques Los que se necesitan Oh, ¿sabes qué? Nos pide como un tributo, creo Para poder ¿Qué pasa? A ver No me está dando ningún efecto Según yo Bastaba con poner el faro Para que te diera el efecto Pero no sé qué modificaciones Hayan hecho aquí Porque me pide una especie de tributo O sea, le pongo un bloque de hierro Me pide esmeralda, diamante, oro y hierro A ver Vamos a ponerlos Nada más para ver si no saca sus paros Y se come mi esmeralda Y se come mi esmeralda Para siempre Vamos a llevarnos Una esmeralda Un diamante Un lingote de orégano Y llevamos el hierro también Porque es lo que pide ¿Cómo estás? No sé ¿Ya lo checaste? Mira, dale click derecho al faro A ver Oh, sí Poder secundario Ajá Poder secundario es Poder Un coro extra Es regeneración de vida Regeneración de vida Entonces A ver Vamos a ponerle la esmeralda Y no me la acepta, Rizzer Ni el diamante Ni nada Entonces como que se hace aquí No será porque le faltan Pues se ve que es una pirámide grande Y no tenemos una pirámide grande No, pero es que Vea Del lado izquierdo dice Poder principal Si le pones el primer piso Se supone que te da velocidad Ah, ya está Ah, ya, ya ¿Ya? No sé La verdad A ver Ahora sí, hierro Ah, ya está Ahora sí ¿Qué quieres? ¿Velocidad? ¿O? Velocidad Me dicen claramente Quiero ser como una gacela O prisa minera Velocidad Si no quiero ser una gacela Velocidad Ok Vamos a ponerle uno de hierro Y Hecho Ya está Se supone Oh Ah, sí Ahí sí se sucede Ahora sí Velocidad Oh, yeah Qué droga, ¿no? Sí Y se resetea Si te das cuenta O sea, llega a 7 O sea, cada 4 segundos se resetea Empieza 10 9 8 7 Y luego otra vez 10 9 8 7 Y si Y si queremos ponerle prisa minera Podemos minar más rápido todavía Lo cual no estaría nada mal, ¿eh? ¿Cuánto es el radio de...? No tengo idea, pero creo que sí es bastantillo, ¿eh? Bastantillo A ver, hay que bajar a la mina Y ahí lo vamos a averiguar Vamos a bajar Mi torre se queda pendeja Y lo averiguamos ¿Sabes qué? Creo que depende la potencia del encantamiento Según lo que le pongas Si le pones hierro Sale nivel 1 Si le pones hierro 2 Si le pones diamante sale 3 Si le pones esmeralda sale 4 A lo mejor, no sé Ya se me quitó No llega muy lejos Ya Ni modo Si la vida no es perfecta ¿Podemos hacer el faro en la parte de abajo? Bueno, no Conviene tenerlo aquí arriba, la verdad Conviene tenerlo aquí arriba A ver, ahorita te digo hasta dónde nos llega De hecho, ni siquiera nos llega a... Aquí a la bodega ¡Qué porquería de faro! No llega ni siquiera a la bodega Se supone que debería surtirnos toda la ciudad Son muy poquitos cuadros Llega hasta la fuente, Rizzer Después de la fuente Ya no... Ya no hace efecto Bueno, le seguiremos subiendo la potencia A lo mejor entre más bloques de hierro le pongamos Más poderosa se hace, ¿no? A lo mejor lo tenemos que mejorar Ok ¿Y si buscamos más hierro? Vamos a buscar más hierro, ¿no? Vamos a buscar más hierro Como quieras Y... Creo que sí había Nada más falta calentar A ver, yo... Pues yo tengo calentando uno Pero nada más eran como 36 Pero necesitamos bloques de hierro, Rizzer Es mucho más que solo 36 A ver, vamos a dejar esto por acá Todo lo que no me sirvan Vamos a dejar esta basura aquí No sirve Vamos a dejar esta perla de Enderman De este lado Y eso sería todo Oye, traigo tu casco ¿Lo quieres? Desgraciado ladrón Échamelo Ahí está Ahí está su casco Buen Rizzer Su casco Buen Rizzer Hacemos un piquito Ya me está dándola Dos piquitos Ando viendo para dónde minar Pero es que tengo... Mira, esta mina ya parece Queso gruyere, literal La tengo picotea por todas Sí, está... La mina ya está bien gastada Por eso te digo que estaba buscando Yo hierro en... O sea, hierro que anduviera ahí Suelto por las paredes Pero no lo hay Gracias, Wither Digo, Creeper Hizo un agujero ahí gratis Qué buena onda Todavía existe gente buena onda en el mundo A ver, vamos a picarla de este lado Si encontramos, bien Si no Pues nos despedimos Y no pasa nada de nada Lo único que me duele, Rizzer Es que si nos encontramos diamante Ya perdimos el pico Lo guardamos Pues sí Así como el Rizzer Pro, muchachos Que andaba haciendo el bujero Y se encontró dos menitas de diamante Menitas de diamante, Rizzer Es que el Rizzer los huele Como a las trufas Les hago Los huele como si fuesen trufas No, qué puedes, Mipsilón Ahorita se escuchan los puros mocos, Rizzer Ni le hagas porque ahorita suenan los puros mocos Ya sé ¿Por qué andas mocoso? ¿Te enfermaste o qué? No, lo peor No sé por qué estoy moquiento Anda moquiento el Rizzer Yo digo Que es culpa, Mipsilón De nuestro presidente Lord Enrique No, no es cierto Pero no, no sé por qué Simplemente amanecí mocoso Así pasa Yo digo que ahorita que me baña Se me quita Posiblemente No es que por alguna extraña razón Cuando uno se baña Tu cuerpo como que se despeja Se le quita todos los males Se limpia por el vapor Ay, no me vas a creer Lo que acabo de encontrar, Rizzer Diamante Sí, loco Y el pico Guárdalo Y el pico Gracias, Rizzer Gracias El Epsilon El Epsilon Gracias, Rizzer Si no hubieras matado más rápido al Wither Si no hubiera matado más rápido La neta Sí se me fue el rollo Porque no lo guardé O sea, iba a una batalla ¿Por qué no lo guarda? O igual y sí lo guardé A ver, deja checo bien Porque antes de volver Empecé a guardar todas las cosas A ver, chécale Igual y Te pusiste Te pusiste vivo Y lo guardaste Este sí me lo llevo Este chin marín Y hay oro debajo del hier Del diamante O sea, esto es tan hermoso Picar Y ver oro y diamante Uno al lado del otro O sea, es tan bonito No sabes, Rizzer Tan bonito Tan bonito Uno sobre el otro Pues es una meta Es una mena de Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho Catorce Lul Son seis Lul Diez diamantones, Rizzer Pues no hubo hierro, señores No hubo hierro ¡Ay, no! Sí, mira ¡Wow! Te digo, esto es tan hermoso Picar y encontrar oro Hierro Redstone Y... ¿Qué? ¿Y diamante? En el mismo lugar Yo encontré 23 de hierro, Epsilon Genial ¡Qué buena onda, Rizzer! ¡Qué buena onda! Pero lo que no encontré es el pico Laura Sark A esto se le llama A esto se le llama Trabajo en equipo A esto se le llama Epsilon Perder el pico A esto se le llama La culpa es de Rizzer A esto se le llama Malditos cerdos Ya son muchos Vamos a matarlos No me gusta caminar cerca de ahí En serio Cerca de los puercos Porque hacen mucho ruido ¿O qué? Sí, malditos puercos Barcos De modo, Rizzer Son gajes del oficio Acabo de encontrar Un camino No me digas que ya es la salida Creo que sí hay el Rizzer bajando No, Rizzer, voltea hacia atrás Mira, ven Ven para acá Me engaché para acá Me engaché para acá Rizzer, el acolchonadito Solo en cines Mira, a ver acá Acolchonadito Aquí está, men Yo tenía una amiga que me decía Pachón Pachón Como el Como algo pachoncito Por así decirlo Ay, ay, ay A ver ¿Sabes qué es mejor que estos diamantes? Eh, otros diamantes Tres mocos, men ¿Tus mocos? No, Rizzer, no Tus mocos están Están feos, Rizzer Están feos Bueno, señores Pues yo creo Que hasta aquí Voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Oye, Rizzer En serio que la forma En la que matamos al Wither Se vio bien lacra, eh ¿Qué? ¿De bañadotes? Sí, ahí ¡Eh, eh, eh! Lo agarramos a flechazos En una cueva Estuvo bien manchado Es lo mejor, ¿no? Como una bola de cholos Árbaros No voy a estar los cazando Por ahí, no, hombre, no La mejor táctica Para matar a un Wither Espero que les haya gustado El capítulo, señores No se olviden de dejar su like Su comentario Seguirnos en las redes sociales Ya saben que aquí en la descripción Tienen mis redes sociales De Facebook Y Twitter Para que se vayan enterando De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Comenzamos con la serie De Horizon Zero Comenzamos con la serie De The Legend of Zelda No se las pueden perder Las dos están Muy Muy Pero muy épicas Así que Esa sería Mi recomendación del día de hoy Dense una vuelta Por esas dos series Porque de verdad Están bastante Buenas Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima ¡Chau! Me mareo cuando le doy vueltas Así, mira Se ven los perritos Ahí ¡Uah! Como un espiral ¿Sabes qué te iba a decir? Me mareo Me mareo Me mareo ¿Qué pasó con Final Fantasy Oye, sí es cierto Final Fantasy Es que Hay tanto que grabar Que Cuesta trabajo Grabar otras cosas ¿Sabes? Pero Final Fantasy Va a seguir Va a seguir Va a seguir ¡Gracias! ¡Gracias!